Bueno, hola chicos, chicas, a los que les gusta el dibujo y a los que no les gusta también, a los que sienten que saben dibujar y los que sienten que no saben dibujar, un saludo muy especial. Vamos a trabajar hoy en una experiencia muy chévere que consiste en dibujar la figura humana. Ya hemos mirado que necesitamos partir siempre de una estructura sencilla para ir avanzando hacia cosas más complejas. Entonces, la idea es trabajar en mecanizar este esquema, ¿vale? Bueno, en la historia del dibujo de la figura humana hemos visto que hay diferentes cánones. Estamos utilizando el canon de ocho cabezas, que es el más utilizado en el arte. Vamos a trabajar, bueno, podemos hacer, calcular, ¿cierto? Calcular, el que quiera hacerlo calculando puede hacerlo, pero una manera sencilla de reproducir la medida para que hagamos ocho cabezas es con un papelito. Entonces, yo mido aquí una cabeza, dos cabezas, tres cabezas, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Entonces, sabemos que en este canon que estamos utilizando la medida es la cabeza y tenemos ocho cabezas. Ahora, otra cosa importante para un cuerpo normalito, un cuerpo de una contextura mediana, o sea, ni alguien súper viga, ni alguien muy flaco, decimos que hay una cabeza para un lado y una cabeza para el otro. Es muy importante partir de este eje de simetría. ¿Por qué razón? Porque los seres humanos tenemos un cuerpo simétrico, ¿cierto? Un brazo a un lado, un brazo al otro, una pierna a un lado, una pierna al otro. Somos simétricos, entonces mantener esta simetría es muy importante para que nos quede una figura proporcionada. Entonces, esto es lo primero que hacemos. Luego, vamos a pensar en ciertos puntos claves del dibujo de la figura. Entonces, uno puede pensar en el propio cuerpo de uno. Vamos a pensar aquí en las partes donde el cuerpo se articula. Bueno, obviamente, la primera cabeza, pues es la cabeza, ¿cierto? Este es el punto 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, la primera cabeza, pues es la cabeza. El cuello, tenemos cuello, ¿cierto? Entonces, vamos a poner los hombros más o menos aquí a la altura de un tercio, más o menos de la primera cabeza de ese espacio. Aquí irán los hombros, los hombros. Y vamos a pensar en la primera parte donde nuestro cuerpo se articula, que es aquí como a la altura de la cintura. Aquí nosotros podemos doblarnos, ¿cierto? Entonces, vamos a pensar en que esto es un... lo podemos simplificar así, ¿sí? Luego, ¿qué sigue? La cadera, ¿sí? Aquí también, aquí están las piernas, aquí empiezan las piernas. Marcamos el punto del sexo, que es muy importante porque nos marca la longitud de la pierna. Entonces, aquí podemos trabajar con un trapecio así. Vamos a simplificar, eso es lo que estamos haciendo, haciendo muñequitos muy simples, muy simples. Las rodillas, podemos ubicarlas aquí a la altura de la cabeza 6, arribita de la cabeza 6. Y ya, podemos hacer simplemente un palito inicialmente. Un palito, un palito, un palito y ya. Y el pie lo podemos expresar como un triángulo. Ahora, los codos. Vamos a los brazos. Los codos están a la altura de la cintura, aproximadamente en la tercera cabeza. Generalmente, la muñeca está aquí. Y la mano, la mano es más o menos la cara. Ustedes pueden experimentar ponerse la mano aquí y verán que la mano es del tamaño de la cara. Entonces, más o menos va a tener ese tamaño la mano. Y podemos hacerlo de una manera muy simple también, como un óvalo. Entonces, este es el muñequito básico que luego podemos mover. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mecanizarlo. ¿Qué significa mecanizarlo? Pues que lo vamos a hacer varias veces. Hacemos la línea vertical, el eje de simetría. Podemos empezar a calcular. Calculo, más o menos, esto se llama cálculo visual. Vamos a ver qué tanto me equivoqué. Pueden vamos a hacer esto y verificar qué tanto me he equivocado. O qué tanto acerté. Eh, miren. Uh, casi no me equivoco, miren. Aquí me equivoqué un poquito más, lo corrijo. Aquí también me equivoqué, lo corrijo. Y aquí quedó bastante bien. Listo. Ahora, una para un lado y una para el otro. Voy a calcular, voy a calcular y reviso con mi papelito a ver qué tanto me equivoqué. ¿Qué tanto me equivoqué? Un poquito, bueno, aquí me quedó mejor. Listo. Ahora, trazo estas y vuelvo y hago. Entonces vuelvo y lo hago, vuelvo y lo hago. Eh, hombros. Hombros más o menos a esta altura. Cintura, cintura, arribita de la tres, caderas en la cuatro, ¿cierto? La altura del sexo. Eh, aquí tengo algo raro. Eh, aquí tengo algo raro. Pues vamos a ver qué fue lo que pasó. Aquí tengo una. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Si ven, ah, cuando uno se equivoca, el error sarta a la vista. ¿Por qué me doy cuenta? Porque me quedaría muy pierna y cortico. ¿Qué hago? Oh, pues agrego una cabeza de más. Una cabeza de más. Miren que equivocarse es muy importante, eh. Cuando uno se equivoca, aprende mucho. Entonces vamos a equivocarnos con alegría. Listo. Las piernas, dijimos, a la altura de las seis. Aquí, tin, tin, y ya. Aquí, listo. Los brazos a la altura de la tercera cabeza. Y la mano aquí. Y listo. La idea es mecanizar este muñequito. ¿Qué podemos hacer después? El que quiera, podemos hacerle un poco de volumen. Pero sigue siendo un muñequito geometrizado. Aquí, aquí, acá. Listo. Entonces vamos a hacerlo varias veces. Otra vez, vertical, mido las ocho cabezas. Vamos a repetir esto por lo menos unas cuatro veces. ¿Vale? Eso es lo primero que vamos a hacer entonces. Listo. Bueno, para los que quieran, ¿vale? Los que quieran, que sientan que, pues, les gusta dibujar, tienen más experiencia. Observen que esta imagen fácilmente se puede convertir en una cosa más real si yo le pongo un poquito de anatomía. Entonces, el pecho está a la altura de la cabeza dos. ¿Sí? Aquí podemos poner el pecho. Entonces, aquí podemos ir pensando un poco en cómo es la anatomía de una persona. Un poquito, ¿no? Sin demasiados detalles. Hay muchos videos en YouTube acerca de esto. ¿Sí? Ustedes pueden buscar el que esté interesado. Pero por ahora vamos a pensar en una figurita todavía sencilla. ¿Sí? Sin mucho detalle. Pero sí, vamos a ponerle un poquito de anatomía. Aquí los brazos. ¡Tin! Aquí. Tengamos en cuenta cosas sencillas, como que tanto brazos como piernas son más gruesos arriba que abajo, ¿cierto? Aquí. Las manos podemos simplificarlas. No vamos a... Dibujar manos no es fácil. Entonces, vamos a hacerlas de una manera muy sencilla. Aquí. ¡Tin! Y ya, vamos a dejar así. ¿Vale? Bueno, ahora, ¿qué es lo interesante? Que con este muñequito geometrizado, que también lo puedo repintar aquí, yo puedo repintar la sola geometría, ¿cierto? Aquí tengo un trapecio. Un trapecio invertido acá. Y todo lo puedo resolver con trapecios. Todos esos son trapecios. Es decir, no tengo anatomía. Entonces, mover este muñequito es bastante sencillo. Vamos ahora a trabajar, entonces, en la construcción de una figura en movimiento utilizando este esquema geometrizado. Listo. Bueno, vamos a hacer ahora algo un poquito más difícil. Esto no es fácil. Les cuento de una vez que no es fácil. Pero la idea es que busquemos alguna imagen de referencia. Por ejemplo, este futbolista. Entonces, vamos a tratar de hacer la forma simplificada de él. Vamos a hacerlo un poquito a ojo, tratando de utilizar este esquema. Entonces, yo tengo aquí la cabeza. Vamos primero a probar así a ojo. Hago la cabeza. Luego sé, trato de observar el movimiento. ¿Cuál es la línea del movimiento de él? Entonces, él tiene una línea de movimiento como aquí. El tronco coge para acá. La pierna coge para acá. Y la otra pierna coge como para acá. Entonces, si yo tengo más o menos esta idea de esta proporción, vamos a aplicarla a ver qué pasa. Yo voy a calcular. Entonces, aquí tengo el tronco. Por aquí tengo la cadera, ¿cierto? Este trapecio de la cadera lo pongo acá. La rodilla. Y el pie. Y acá la otra pierna. Aquí. O sea, el mismo muñequito, pero ahora lo voy a poner en movimiento. Y por acá el brazo. El brazo, ya sé que es una cosa como así. Y este es una cosa como así. Y ahora vamos a ver si funciona. Vamos a ver si se cumplen más o menos... Si calcule bien. Si calcule más o menos bien la proporción. Entonces, esta es mi medida. Vamos a ver si cuadra aquí. Esto es como un alambre. Entonces, vamos a ver si más o menos me cuadro. Aquí más o menos una segunda cabeza. Una tercera cabeza. Oh, miren qué cuadra, miren. Aquí puse la cintura. Tercera cabeza. La cuarta cabeza. Miren que coincide acá el punto del sexo. La quinta. La sexta. La rodilla. La séptima. Y la octava. ¿Sí ven? Oh. Cálculo bien, ¿eh? Ahora, más o menos... Ustedes ya saben que esta distancia que tengo aquí, ¿cierto? Esta distancia que tengo aquí es la distancia que hay acá. Entonces, vamos a tratar de ponerla aquí. Vamos a ver qué tanto me cuadro. Esta es la pierna. A partir de aquí. Del punto del sexo. Vamos a ponerla acá. Vamos a ponerla aquí. Y aquí está. ¿Sí? Aquí está. Me había pasado un poquito. Y ahora, esta parte. Vamos a ver desde la rodilla. Hasta donde empieza el pie. Aquí. Aquí está la rodilla. Vamos a ponerlo. A ver qué tanto me equivoqué. O qué tanto hacerte. Aquí está. Allí está. ¿Sí? Entonces, miren que... Si yo tengo más o menos aprendido este esquema. Hacer esto no es tan difícil. Y si yo quiero ganar detalle. Entonces, ya después, obviamente, yo puedo empezar a hacer detalle. ¿Cierto? Uy, se apagó este. Yo puedo empezar a detallar. ¿Sí? Si quiero hacer ya aquí la pantaloneta y los músculos. Podría empezar a trabajar más detalle con esta figura. Pero, inicialmente, mover esta estructura geométrica hacen que sea mucho más sencillo dibujar una figura compleja. Entonces, esa es la siguiente idea. No es sencillo. No es tan fácil. Yo lo sé. Pero vamos a intentarlo. Esa es la idea. Intentar. ¿Cuál es una cosa clave, clave, clave? La soltura de la mano. ¿Sí? Entonces, antes de empezar el ejercicio, podemos hacer ejercicios de trazar líneas. Trazar líneas. Trazar líneas. Trazar líneas. Suavemente. Tranquilamente. ¿Cuál es el error más frecuente al dibujar? Agarrar la herramienta así. Esta es en mi parte de la punta. Si uno agarra la herramienta con fuerza, con fuerza excesiva, uno no puede controlar las líneas y ya se van para cualquier parte. Y no para donde uno quiere. Bueno, entonces vamos a trabajar en nuestro gran reto de dibujar la figura humana. Bueno, entonces miren que he estado aquí un ratico divirtiéndome. Dándole un poco de detalles al mismo esquema que hice ahorita. Aquí está. Bueno, lo he adelgazado. No está igualito, pero no importa. La idea, lo que quiero decirles es que si tratamos de manejar y de mecanizar, de interiorizar este esquema isométrico, hacer figuras complejas va a ser muchísimo más fácil. Bueno, entonces espero que se motiven y arranquemos este trabajo.